La recuperación de la estación Miranda ha sido una de las más comentadas. Más adelante les mostraré el porqué. Mientras, les voy mostrando los avances y la cantidad de personas que están trabajando para hacer esto en tiempo récord. Algo que llamó poderosamente mi atención es el manifiesto de la igualdad de género en la realización de estos trabajos. Ver mujeres realizar este tipo de trabajos es sumamente satisfactorio y gratificante. De verdad que sí. Otra cosa que llamó poderosamente mi atención fue ver que en esta estación el error humano es casi que nulo. ¡Wow! ¡Qué bien! Y por fin llegamos a lo más comentado. Los torniquetes de alta tecnología. De verdad que al verlos uno queda tipo, ¿esto es real? Continué mi recorrido para ver el estado de las escaleras mecánicas y efectivamente, aún no están en funcionamiento. Tocó un poco de ejercicio para poder salir de la estación. Ya que como sabemos, estos trabajos se están realizando en la mayoría de las estaciones, tanto por dentro como por fuera. Yo era de las que juraba que esta estación no tenía mucha demanda, pero gracias a la parada de autobuses con diferentes destinos que se encuentran a las afueras de esta estación, las personas la utilizan para poder así llegar a ella. Obvio, no podía ir sin vivir esta experiencia del torniquete. Se lo juro que iba a gastar mi tarjeta pasando mil veces. Espero pronto regresar para ver los trabajos culminados. De verdad que esta estación transmite una paz indescriptible. Gracias.